señores continuamos justamente con la parándula nacional porque las participantes de soy el mejor antonela moscoso y yaqueline se sienten porque yo salí corriendo porque más ferrios me iba a arrastrar por culpa de mayra reina malvada está de regreso donde la boscoso y yaqueline gaete aseguran ser víctimas de ella de ramón y se encuentran en de nada o sea me siento frustrada porque créanme que estoy haciendo todo y estudiando todo y espero que valga la pena francisco y maffer siempre valorando lo que uno hace para evolucionar pero creo que esta es la maestra todavía no es ella dice que la técnica pero eso es un proceso que me va a costar y creo que esperemos que pueda llegar a la final más que todo quiero generar mi evolución no desde antonela de antes sino la tonela de este año que vino gordita pesada que ha tenido un proceso la forma en la que está hablando es totalmente incorrecta ella puede pedir muchísimas cosas pero se fija solamente en una y no en las que acompañan las 10 buenas que acompañan entonces me molesta porque siempre tiene ese problema y todas van de acuerdo a lo mismo ella dice no es que de acuerdo a lo que cada uno es mentira mentira ella tiene su preferido y definitivamente es así somos muchos los que nos ha pasado esta situación y hace ese tipo de comentarios y hace ese tipo de evaluaciones que ella misma se contradice tú tienes buenos argumentos para evaluar jamás va a cometer errores pero el problema es que ella un día dice una cosa y un día se fija en otra y un día en esto y un día en lo otro entonces que se quede con las bailarinas profesionales que son las únicas que le van a dar la fe no en este momento me parece una falta de respeto porque incluso me hizo callar y todo así como ella no me respeta a mí y no la voy a respetar a ella no me interesa su evaluación de ahora en adelante no me interesa su evaluación de ahora en adelante y en qué momento le falta el respeto es que se calle por supuesto que estaba que hablaba que hablaba como catarnica y no escucha no escucha porque la calificación de ella no era mala pero gracias a que habló entonces le lleva a su parte de las tres bailarinas que hay aquí carolina el imar y antonela antonela se ha quedado estancada pero me gustó esa parte de la represa se estaba llenando de agua y por lo menos yo es lo que logro ver en las lágrimas de antonela antonela creo que está como tiene una frustración en cuanto a los comentarios que le viene de amor porque 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 ella es muy clara a la hora de decir ok evalúenme lo que he hecho en esta temporada que vengo de un proceso obviamente todo el mundo sabe que ella fue mamá viene de un proceso es lo que yo siempre digo la práctica continua es diferente a cuando hacemos un pare y después queremos volver igualita igualita a veces no volvemos entonces obviamente es una frustración porque ella para la cabeza de Adila Ramón de la maestra ella tiene este antonela desde todas las temporadas y no sólo está evaluando el ahora en esta temporada entonces siento que va por ahí la frustración también de quizás no poder llegar a una final por los comentarios de Adila porque ella sabe que Adila la tiene aquí encima todo el tiempo y eso es real ahora en cuanto a las a las palabras de ya que el ingrate me encanta me fascina y sí si eso ya de la ramón la hace callar y tampoco la quiere escuchar pues ahí está en todo su derecho también de escucharla no ojo ahora el poder lo tiene yadira así es la jurado y es la que califica entonces ok tú eres la participante mi querida ya que yo amo el trabajo que tú vienes haciendo hace muchísimo tiempo pero el el sartén por el mango lo tiene yadira porque si no la escuchas es complicado que puedas llegar a una final a mí me encantaría verte en la final las que sí creo que tienen que llegar por ley es una antonela muscoso una tatiana que baila espectacular pero ahí es donde se contradice mi querida y aquelín porque ella dice solo y natalí natalí que se vaya a ser farándola y que vaya a ser yo con su matrimonio que es para mí es para la pero para el realista ya sabemos que ya la final no creo que pueda llegar porque evolucionado en eso me lo he hecho ahora este en cuanto a que le vaya súper bien ahora este en cuanto a a cómo se llama a lo que decía jacqueline que se quede con las bailarinas profesionales no creo porque siempre le pone traba justamente a antonela y antonela muscoso es una de las bailarines de las bailarinas este profesionales que hay ahí el limar también es a una de las que siempre ya viene está ahí continuamente pero dale dale es a las que más les exige entonces no creo que ella se vaya por el camino de las bailarinas profesionales yo lo que les puedo aconsejar es que se vayan a hacer cuadritos el cuerpo del señor abuso el brasileño y ahí les van a dar el botón dorado y se van a la final se dice que el cuerpo vende es lo que ha demostrado la señora que más cuadritos le van a tener antonella tiene un cuerpazo tiene un cuerpazo pero no tiene pero ella sí es guapa solo que no es brasileña pero el cuerpo no tiene tampoco esa era antes yo la he visto en la barriguita brotada y todo creo que no está en condiciones de estar criticando los otros cuerpos creo yo que no está en condiciones que parece que tal ya que lindsay ha sido una de esas bailarinas que ha tenido muchísima evalu este como se dice se me fue la palabra evolución durante este el reality si lo ha tenido ella pero vamos a ver pues quienes son las que van a estar en la final aunque yo creo que todas las bailarinas profesionales no sé si ya dirá no la fe oh dios mio por ahí como es por ahí ya te hace yo mayra tu comentario dice la maestra ya dirá directamente bueno ustedes saben que yo siempre voy por el tema de que cuando algo no me parece o no lo veo bien me choca lo voy a decir pero esto este directamente en este momento la el baile que tienen que hacer ahora en la cancha mayor donde tiene toda la experiencia yadira ramo ahí en ese ritmo eso es imposible que alguien le pueda refutar porque ese es así como patita en el agua ella nada entonces algo que para ella es un ritmo muy especial que lo maneja que es uno de los que más encanta te va a buscar todo lo que no está bien y te lo va a decir ahora tú tienes dos opciones tú tienes dos opciones o te pones en contra de ella como un jacqueline como jacqueline gaete o simplemente tomas el consejo y te haces mejor porque cuando un profesional no porque es que cuando los consejos son así porque porque a la larga todo lo que te viene diciendo en el camino va a desembocar en que llegas a una mejor perfección a un mejor performance y ahí directamente le va a agradar a la maestra yadira ella lo que está haciendo es un nuevo profesional presionando para que lo que ellas hagan de resultado como ya dicen claro cuando no le ponen el 10 saltan y todo y donde está el resultado brasileño usted ha visto ese hombre llegó que no se movía nada y ahorita se mueve un poquito más un poquito más pero ajá eso necesita precisión un giro triple giro caes toda la elegancia todas las cosas a ver chicas no podemos escapar es una gran realidad a ver hay una gran realidad se sabe bailar de los 80 la música la música disco se sabe bailar y no le voy a decir más abuelita a tía yadira perdón mejor le voy a decir tía porque se ve bastante joven a ver yo creo que yadira por supuesto siempre hace esto para el mejor para que por supuesto los participantes mejoren sus técnicas sus shows su performance no entiendo la lloradera de antonila yo creo que ya esto los artistas últimamente han agarrado esta lloradita para pues convencer al público lo que pues sabemos realmente cómo se menea la macumba esto es puro show ahora son brujos la macumba de algo tengo que aprenderle usted pues la macumba sabes que soraya yo pienso que cuando ya tú te acostumbras a este tipo de show de querer ganar un público soltando lágrimas porque de repente nosotros hablo por villa no le crean estas lágrimas pero hay televidentes que realmente ven la lloradera que monta a donde la moscoso y le creen pero emilio usted nunca se ha sentido frustrado pero todo el tiempo pues todo el tiempo frustrada yo estuviera malísima y porque yo lloro por todo yo lloro por todo yo lloro por todo este paso tal o lo hizo mal ya va a llorar es emotiva ella es sensible usted cuando le da la ganta entonces no es sensible soy el mejor apuesto que usted fuera uno de los más llorones yo fuera tipo natalica yo hiciera el escándalo si era el mejor y a todo ese participante le dijera de todo le dijera ahora que no puedo decir no pero en todo caso es más sabes que esto es tema de los ochentos si no me equivoco yo más bien le veo maquillaje en tonela como de de gixia no sé lo que menos le veo es así se vestían en los ochentos no digo maquillaje maquillaje dígale si vaya busque a mario fernando alguna ropa a ver si tiene los ochenta para que se ponga igualito llévenme a choc